Hasta Chillán llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, para conmemorar un nuevo aniversario del natalicio del padre de la patria, Bernardo Giggins, quien nació hace 235 años y fue uno de los artífices de la independencia de Chile. Ofrendas florales fueron entregadas por autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden para dar paso al desfile. La oportunidad también se presentó en Raios Nacional. Además, el primer mandatario inauguró junto a la primera dama Cecilia Morel, al ministro de Defensa Rodrigo Ginspeter y al alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, la casa del poeta Gonzalo Rojas en calle Roble. Recordemos que hace dos años, tras la muerte del premio Cervantes, el fisco se comprometió con la adquisición de este inmueble para preservarlo como centro cultural, en memoria del poeta Premio Nacional de Literatura. Gracias. 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 Gracias.